muy buenas tardes que los seguidores de política en la cocina hoy vengo con una nueva receta como siempre fácil de hacer exquisita hoy le traigo un pastelón de vegetales los ingredientes que lleva este pastelón son los siguientes pues tenemos papa tenemos zanahoria tenemos cebolla tenemos ají rojo tenemos repollo también lleva huevo perejil queso mozzarella yogur pues de esta manera vamos a comenzar rápidamente a hacer este riquísimo pastelón que va a quedar sabroso pues comenzamos inmediatamente picando picando esta cebolla la ponemos así le damos para picar en forma juliana picamos esta otro lado también después que la cortemos de esa manera vamos a proceder a darle otra picadita así vamos a picar todas así este pastelón va a quedar riquísimo como siempre he dicho entonces ya tenemos aquí un caldero aquí tenemos tres cucharadas de aceite de oliva lo ponemos aquí y echamos nuestra cebolla aquí echamos toda como suena el caldero la meñamos así bajamos un poquito de fuego y tapamos ahora que procede ahora lo que procede es guayar esta zanahoria así vamos a guayar toda esta zanahoria vamos a seguir guayando la zanahoria y le dejo saber el próximo paso bueno yo tenemos la zanahoria rallada que vamos a hacer lo vamos a unir a nuestra cebolla que están aquí la cogemos la echamos así ven y volvemos a mediar así y así vamos más o menos volvemos a tapar y ahora vamos a proceder tenemos una semilleta para limpiar la tabla ¿verdad? tenemos esto aquí por aquí tenemos esto por aquí cogemos otro cuchillo y vamos a limpiar nuestra tabla ¿verdad? vamos a poner otra vez la tabla ya tenemos nuestra tabla limpia y ahora procedemos a picar lo que es la papa la papa están en agua ya yo le he explicado a ustedes que cuando usted pela una papa y usted la deja en el agua la papa mantiene la frescura de la papa se mantiene la frescura de la papa ¿verdad? entonces la vamos a picar esta papa así vamos a picar en forma de cuadrito porque también la vamos a mezclar a lo que ya tenemos en el caldero voy a picar en cuadrito así ¿ustedes ven? la picamos así ¿ustedes ven? la picamos en cuadrito de esa manera y así sucesivamente vamos a picar tres papas que tenemos ahí pues entonces cuando yo termine de cortar toda esta papa les muestro a ustedes el próximo paso si señores pues miren ya tengo mi otra papa picada entonces lo que procede más bien es poner esta papa junto aquí en el caldero con lo que ya tengo la zanahoria y la cebolla entonces vamos a proceder a echar la papa aquí ¿ustedes ven? esta papa la vamos a poner aquí bien regadita ¿sí? bien regadita aquí la meñamos entonces que vamos a hacer ahora les vamos a echar un vaso de agua y la vamos a tapar por unos 10 o 15 minutos para que estas papas se ablanden junto con la cebolla y la zanahoria ¿ven? la echamos ahí la ponemos así bien cosa ¿ven? la vamos a tapar y le vamos a dar el tiempo de uno de unos 10 o 15 minutos para que estas papas se mezclen bien y se ablanden ya nos vemos el próximo paso si señores pues entonces ahora vamos a chequear como va nuestro proceso de nuestro riquísimo patelón que estamos haciendo hoy esta pan con esta olla y chequeamos esto aquí esto está quedando riquísimo y aquí hay un olor tremendo mi hermano entonces que vamos a hacer ahora ahora le vamos a agregar lo que es este repollo este repollo está picadito esto se lo agregamos aquí repollo ¿ve? le agregamos repollo así bien bien riquidito ¿ve? y que más le vamos a agregar este es el momento entonces de agregarle lo que es sal y pimienta al gusto vamos a poner un poquito de sal con una cucharadita de sal más o menos ¿ve? y le ponemos una cucharadita de pimienta ¿ve? la pimienta le da un toque un toquecito y procedemos a menear nuestra señores aquí hay un olor pero un olor que yo me gustaría que ustedes estén conmigo aquí para que ustedes también disfruten este olor esto está quedando riquísimo entonces después que lo muevo un poco ya lo tengo medido entonces ahora le voy a agregar el ají rojo y lo voy a tapar unos 10 o 15 minutos más ya está picadito pero no te vas a ir pero pegamos así ay dios mío esto está fenomenal pegamos así ¿ve? ahí está cogemos ahí y que vamos a hacer lo vamos a menear hasta que todos estos sabores se mezclen todos estos sabores se están mezclando aquí y aquí hay un olor exquisito ¿ustedes ven? ahí bien rico entonces lo vamos a tapar y como siempre le he dicho a fuego medio lo dejamos ahí un ratito y entonces el próximo paso ya ustedes verán que interesante es el próximo paso de este patelón que está riquísimo en lo que pasan esos 15 minutos o esos 10 minutos yo siempre les comento algo a ustedes de las cosas que pasan pues pasó algo muy doloroso que ustedes lo deben saber que fue que pasó a la otra vida la esposa de Hipólito Mejía la señor la doña Rosa Gómez de Mejía ella nació en 1940 murió en 2022 y tenía ya 82 años una señora fabulosa humanitaria son de esta persona que hacen favores pero no lo comentan sino que solamente lo sabe ella y la persona que recibió el favor fueron muchos los favores que esta señora hizo es una señora muy buena muy humanitaria y el pasado martes pasó a la otra vida el lunes el lunes pasó a la otra vida y solamente les pedimos al gran creador que la reciba en su seno política en la cocina se une al dolor de la familia Mejía Gómez y conformidad es todo lo que nos resta decir conformidad que el gran creador recibe el alma de la señora Rosa Gómez de Mejía que descansa en paz si señores ya vamos a dar el próximo paso vamos a preparar lo que es a ensamblar ya lo que es nuestra nuestro patelón miren que bien se ve que bien quedó ya nuestra mezcla toda hecha ahí ven esto queda sabroso aquí lo ponemos aquí pero antes de eso vamos a preparar ponemos nuestro ponemos nuestro paire aquí nos cayó esto vamos a ponerlo aquí le vamos a agregar un poco de aceite a este paire un poquito de aceite al paire ven se lo regamos bien por todo sitio bien regadito por todos los lados ustedes están mirando así se quede el paire bien empapado esto es aceite de oliva ven y que procede ahora ahora lo que procede es ponemos por aquí cogemos nuestro ingrediente que ya tenemos todo mezclado y lo vamos a echar en este paire ven quedamos así en este paire también ahí lo estamos en el paire ponemos esto por aquí otra vez y lo regamos bien regadito bien agotejadito cortejadito ustedes están mirando de esta manera ya que lo tenemos bien cortejadito en nuestro paire cual es el próximo paso ahora le vamos a hacer lo que es como una salsa para mezclarla dentro de este paire ponemos el paire por aquí ok y cogemos esta fuente aquí echamos esto es el yogur lo ponemos aquí nuestro yogur ponemos por aquí y le vamos a picar para echar dos huevos estamos los huevos le vamos ponemos otro aquí y otro aquí y déjenme dar una la vaina esto porque se cayó como se cayó hay que quedar su lavarita y comenzamos a mirar de esta manera hasta hacer nuestra nuestra mezcla que quede bien bien distribuido también le vamos agregar un poquito de harina le diría y para que la harina la harina es para que ayude a compactar lo que es nuestro papelón un poquito no mucho ahí está bien ok seguimos maneando y hacemos esta mezcla ustedes ven a esta mezcla también le vamos agregar lo que es el perejil el perejil lo tenemos aquí el perejil lo ponemos aquí y lo mezclamos todo así entonces después que tenemos ya esto así bien mezcladito como tal ustedes ven no se olviden que mezclamos aquí dos huevos un poco de yogurt preferiblemente play que no tiene sabor que viene con sabor a manzana vainilla este es play ponemos aquí ponemos esta parte aquí este cuchillo lo ponemos aquí y traemos otra vez nuestro padre y lo ponemos aquí y que vamos a hacer le vamos a echar este ingrediente por aquí arriba a nuestra patelón aquí y lo regamos bien bien regadito veníamos para que penetre veníamos bien para que penetre ven para que penetre bien después que ya lo tenemos ahí ponemos que hacemos ahora le echamos nuestro queso echamos nuestro queso así esto está riquísimo esto no le niego que la boca se me está volviendo agua porque esto va a quedar sabroso usted está mirando lo echamos así por todos los lados le echamos el quesito el quesito después que lo echemos nuestro queso el próximo paso será ponerlo al horno por uno quince o veinte minutos que este queso se derrita que quede bien sabroso aquí está nuestro patelón ensamblado mire qué precioso está eso entonces lo vamos lo tapamos con su tapa que trae el padre y este este padre va para el horno como le expliqué por unos quiso veinte minutos hasta que este queso se derrita lo mismo aquí y metemos nuestro padre aquí adentro y cerramos ya no todo no estaba prendido pues entonces ya lo que nos queda es esperar que este patelón esté listo para comer nos vemos el próximo paso si señores pues ya aquí les presento lo que es nuestro plato terminado huele rico está muy bonito se lo voy a mirar un poquito para que ustedes la vean les vamos a dar unos minutitos para picarla porque está caliente entonces ya les mostraré lo que es el plato servido ya terminado pero aquí les muestro este es nuestro patelón de vegetales aquí está precioso está entonces en unos minutos les presento ya lo que es nuestro plato listo ya servido para que ustedes listo para comer ok nos vemos en un momentito pues sí señores aquí les presento ya lo que es nuestro palato terminado miren qué precioso está esto está bien apetitoso bien bonito y está riquísimo si a ustedes les ha gustado este video les pido por favor que me den un like se van a mi canal Política en la cocina y una voy a tirar un próximo video usted va a ser la primera persona en recibirlo de esta manera me despido de ustedes diciéndole hasta el próximo video bye 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 bye